Hablando de un hombre, hermano, la cual desde el vientre de su madre luchó con su hermano y es Jacob, este hombre el cual significado significa engañador, pero más adelante este hombre, su nombre es transformado, su nombre es cambiado, recibe una transformación, él recibe algo diferente, pero ¿por qué recibe algo diferente? Porque él se dispone a buscar el rostro de Dios. La Biblia dice que cuando él huía de su hermano Esaú, gloria al Señor, Dios se le reveló, Dios se le reveló en un lugar llamado Betel, la cual significa casa de Dios. Betel significa casa de Dios, él estaba en la presencia de Dios y ahí Dios se le reveló. Lo que me impacta de esta cita es la cual Jacob le reúne a su familia. Le dice, miren, ya es necesario tomar una decisión. Yo he estado huyendo de mi hermano Esaú, pero Dios se me reveló, me ha dado un mandato, me ha dicho que me quede en este lugar porque aquí él me va a bendecir. Pero algo tenemos que hacer para que Dios no bendiga. Algo tenemos que ejecutar para que Dios bendiga nuestra fila y nuestra familia. Hay que despojarse. Hay que cambiar de vestimenta. Ya los dioses ajenos que ustedes tienen, vamos a quitarlos. Los aretes que ustedes tienen, vamos a quitarlos. Vamos a recibir una transformación porque es que Dios me ha hablado, que se me ha revelado en este lugar. Y en este lugar es que Dios me va a bendecir. En este lugar es que Dios te va a bendecir. Para ser bendecido hay que despojarse como hizo la familia de Jacob. состояниzito hay que ayudar. Que Dios te va a bendecir. Huele maya a bendecir. ¡Gracias! Huele maya a bendecir. ¡Gracias! Glorioso! gloriosos dangerous! Poderoso Dio. ¡Gracias! Gloriosos! Él le dice, mudad vuestra bendición. Jubicia. ¡Gracias. бесes! No sé que tú tienes que mudar en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé que tú tienes que quitar en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te ha hablado de vencer y tú te ha quitado de vencer. Pero si te ha quitado debe ser el tiempo de reflexión en esta noche y poner en práctica oye aquella palabra que Dios ya había declarado porque Dios le habló a Jacón en aquel tiempo pero también no habla a nosotros en ese tiempo Dios habla a tu vida y habla a mi vida esa palabra nos dice hermano que quitemos los dioses a que no pero varón que pasa yo no tengo dioses en mi casa no tengo madera no tengo ningún cuadro tal vez tu ídolo sea tu hijo si tal vez tu idolatría sea tu hijo cuando dicen amén yo no sé si en esta noche haya mucha alabanza quizás los dioses ajenas la mujer de Jacón tenía un dios oculto ella no quería salir de eso no quería salir de eso cuál es el dios oculto que tú tienes cuál es lo que te está impidiendo realmente que tú avances que tú alcances lo que Dios quiere que tú alcances quizás los dioses ajeno a un mandato quizás 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 los dioses ajeno que están dentro de vosotros no obstante hermano le dice mudad vuestra vestidura gloria a Jesús santo sea Jesús mudad vuestra vestidura gloria a Dios a bien que están con los dioses y la vestimenta muden su vestimenta acocadix viviste bien aventurado lo que daban su ropa para tener derecho al árbol de la vida gloria a Dios sabes que no te vamos oye a mudar nuestra vestimenta gloria a Dios en Cristo Jesús gloria a Dios nuestras vidas oye porque cuando habla de ropa el apocalipsis se está refiriendo a tu vida cotidiana gloria a mi vida cotidiana bien aventurado los que daban su ropa para tener el derecho al árbol de la vida gloria cuando yo me despojo como dice la palabra yo voy a obtener oye lo que es la vida eterna ahora cuando no me despojo como dice la palabra entonces voy a salir a maldición gloria a Jesús pero algo profundo también aquí yo voy a edificar un altar gloria a Jesús al Dios que se me reveló al Dios que me habló yo voy a edificar un altar ya basta de estar huyendo ya basta de estar tomando decisiones ciegas es tiempo hermano gloria al Señor como Jacob tomó una decisión de edificar un altar así también nosotros tengamos la decisión de edificar un altar donde Dios se nos revele donde Dios no hable oye el altar oye es tu posición oye es tu lugar secreto con Dios ahí es que Dios se te va a revelar ahí es que Dios va a hablar ahí es que Dios te va a transformar mi alma en esta hora ahí es que tú vas a recibir tu secreto con Dios ¿sabe qué? Dios le dice al profeta Jeremia en el secreto que revela cuando estamos involucrados en el secreto de Dios grandes cosas acontecen en nuestras vidas ahora cuando queremos vivir una apariencia ya son cosas diferentes yo voy a edificar un altar al Dios que se me reveló estas palabras se me quedan yo voy a edificar un altar al Dios que se me reveló yo le voy yo voy a rendirle hombra al Dios que se me reveló al Dios que me trampoló cuando yo andaba y yo llanto Dios aleluya él está reconociendo el señorío de Dios en su vida él está entendiendo que Dios sobre todo poderoso Jesús yo voy a edificar un altar al Dios que se me reveló pero mucho no entran en murmuración como entró la hermana de Moisés y de Arón gloria a Jesús que tanto que Dios le habla que tanto que Dios le debe acaso nada más habla Dios por su boca gloria a Jesús Dios también ha hablado por nosotros gloria a Jesús mira Moisés dice profeta y mira con quien se metió gloria a Jesús eso es lo que un hijo del diablo gloria a Jesús por estar blasfemando mire le vino la hebre gloria a Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Jesús cuando tú veas algo que tú entiendas mejor cierra tu boca gloria a Jesús no te pongas tal blasfemando porque te puede caer lepra espiritual amén no te va a caer lepra física pero te va a caer lepra espiritual te va a morir espiritualmente mi alma gloria a Jesús ahora gloria a Jesús hay gente que tiene lepra dentro de la iglesia gloria a Jesús me voy lejos gente que tiene lepra dentro de la iglesia gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Jesús ¿por qué? ¿por qué tiene letra? Namán, hermano era un hombre importantísimo pegado al rey de Asiria dice, no, yo voy a ir donde el profeta Eliseo yo, imagínate, soy un hombre importante él me va a decir con bombos y platinos cuando yo llegue él definitivamente se va a parar de su lugar por cuanto yo soy un hombre importante él llegará hacia mí pero ese hombre le salió contrario el profeta envió a su criado Dios mira, dile que se zambulla siete veces en el Jordán ¡ay! ¿por qué Dios me manda solamente al Jordán? hermano, había más río limpio ni en este sector pero hay algo que Dios tiene que quitar de ti y de mí y es el orgullo ¡ay! ¡Gracias!